si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como antoni morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestir de oro señores yo estoy sintiendo una paz a pesar de tantas dificultades que están pasando los dominicanos que solamente sucede cuando tenemos dios cerca señores bienvenidos bienvenido al mejor canal del mundo o le traemos un tema extraordinariamente importante varios temas estaremos hablando sobre el programa superate pero además a todas las personas que quieren saber si en algún momento estuvieron afiliado alguna fp o fondo de pensiones o si quieren saber cuál es su fondo de pensiones aunque no se esté trabajando ahora y estuvo cotizando o trabajando en algún momento nosotros le vamos a enseñar cómo darse de cuenta a que fp estuvo afiliado y si sigue afiliado pero además si la cantidad de de dinero que tiene ahorrado en los fondos de pensiones todos los detalles se lo estaremos enseñando por acá pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado sin más preámbulo vamos a comenzar con las informaciones primero les quiero recuerden una cosa quiero que me dediquen 35 segundos a la publicidad cuando entren a mis vídeos por favor entonces primero le quiero mostrar una imagen que encontré hace un ratito en las redes sociales miren por acá ese joven en la calle con un cartelón oigan lo que dice oigan lo que dice este joven con un cartelón dice antes estábamos bien y era mentira o sea que estábamos bien pero que era mentira que estábamos bien entonces ahora dice pero ahora estamos mal y es de verdad usted coja usted coja esa frase me pareció interesante antes estábamos bien y estábamos bien y estábamos bien y estábamos bien y ahora estábamos bien y es de verdad esa frase esa frase voy a hacer un tiktok con ella vale la pena piense como usted quiera con respecto a esa frase pero me encantó esa frase hay un aviso por ahí que antes de entrar en materia necesito pasarles a ustedes una información señores y es que mañana jueves mañana jueves 16 es día de cuerpo crítico por eso es un día feriado entonces el centro médico concesión india y día señores no estará elaborando al 100% solamente no habrán consulta consulta como de solamente de costumbre estará funcionando la emergencia y el laboratorio también hay algunos servicios que siempre funcionan aparte de la emergencia señor y el laboratorio así que ya ustedes saben eso es un aviso de parte del centro médico concesión y día donde cuida la salud suya y donde cuidan la salud suya y la de su familia bien 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 vamos señores vamos vamos para adelante entonces por acá tenemos información que me hicieron una pregunta y yo la voy a contestar por acá la tarjeta verde la tarjeta verde vencida hay que irla a cambiar ahora no señores si no tiene ningún tipo de inconveniente si usted está cobrando su tarjeta verde no es necesario cambiarla mientras usted la esté cobrando sin ningún problema la última hora no es necesaria cambiarla ahora cuando lleguen cuando lleguen las tarjetas inteligentes ahí sí habrá que cambiarla para que sepan eso por otro lado tengo otra información sobre el tema supérate hoy estamos a 15 verdad es posible es posible es posible que ya no haya más operativo ya no habrá más operativo según tengo entendido en caso de que haya más operativo nosotros más adelante más adelante estaremos pasando la información si antes de yo terminar el vídeo mandar la información porque antes le estaban subiendo bien temprano pero todavía no la han subido antes de finalizar la información de los operativos operativo si la enviaron yo la voy a pasar por acá si no entonces le estaría pasando mañana pero yo creo que ya no habrá más operativo entonces todo el mundo señores tendrá que apañársela yendo a las oficinas quiero que sepan que la descripción de este vídeo y en la última transmisión es que hemos estado haciendo hay un listado de todas las oficinas a nivel nacional todas las oficinas a nivel nacional comprende así que les soltamos que ustedes descarguen es evitado que está en la descripción de todos los vídeos señores es fácil eso debajo de los vídeos donde está la información hay un listado ahí dice el listado de oficina te la descarga y ahí está todo incluso no es necesario ni siquiera que la descargue porque la puede ver en línea entonces cuál ok ya pasamos a una información importante interesante que tiene que ver con los fondos de pensiones señores han aprobado una ley para que a todas las personas que no califican que no califican para en los para las pensiones que les llega la edad de los 60 años pero no han acumulado los trescientos sesenta mil pesos que esa era la regla que usted para ser pensionado tenía que acumular unos trescientos sesenta mil pesos es un dinero que se lo cobraban a usted cuando usted trabajaba ya sea en una institución pública o se la cobran y usted va ahorrando ese dinerito ahí de manera automática en las instituciones públicas o privadas si usted llegaba a los 60 años y tenía esos trescientos sesenta mil pesos que usted hubiese acumulado durante su vida trabajando entonces lo pensionaban si no de saber lo que pasaba se le quedaban con su cuarto señores no importa la cantidad si no llegaba a ese tope miles de personas fallecidas que se le quedaron con su cuarto que también deberían creo que los familiares pueden pueden solicitar eso ahora bien estamos hablando que ahora más de veinticinco mil trabajadores podrán retirar su dinero ahorrado porque porque no califican para llegar a los sesenta años a la pensión llegan a la edad de los sesenta años pero no han acumulado los trescientos sesenta mil pesos su dinero se le va a devolver gracias a dios por eso le vamos a enseñar por acá primero la cantidad que usted tiene todo eso la cantidad van a ser en varios videos lo estaremos enseñando pero acá primero le vamos a enseñar cómo verificarse señores en el sistema en el SIPEN cómo verificarse para ver cuál es su su F.P. en qué institución financiera usted estaba ahorrando su dinero porque hay varias vamos a ver en cuál también señores estaremos enseñándole una cuanta cosita por acá usted lo va a hacer desde su teléfono le daremos dejando el enlace en la descripción del video pero le vamos a enseñar desde Google señores le vamos a enseñar desde Google así que vamos a comenzar de manera inmediata con el tutorial esto es extraordinariamente importante para todo el mundo todo el que haya trabajado en alguna vez alguna vez en institución pública o privada tiene cuarto por ahí guardado y tiene que saber la cantidad que tiene para cuando llegue la hora de retirar sepa con qué cuenta entonces vamos allá señores vamos, vamos, vamos bien, vamos por acá esa es la página cómo llegamos a esta página el enlace yo se lo voy a dejar en la descripción del video pero nos vamos a ir a Google lo que yo les quiero enseñar desde el principio acá vamos a escribir SIPEN ustedes se preguntarán qué significa SIPEN señores superintendencia de pensiones significa SIPEN están entendiendo ahora bien entramos a la página principal está cargando un momentico señores un momentico señores que el internet no está como muy muy bueno según veo el internet está extraordinariamente mal vamos a esperar que cargue vamos a esperar que cargue señores en lo que carga en lo que carga vamos a poner la cámara por acá miren hay un litado en la página principal hay un litado de persona fallecida que que son o no beneficiarios porque era su dinero que tienen dinero en la en la FP y no y los familiares no saben y nosotros entonces les exhortamos que busquen los es elitado que busquen en elitado a esas personas un momentico señores que esto se me está chipoteando eh veo que el internet está un poquito tedioso eh pero un momentico señores un momentico que yo sé que él no me va él no me va a dejar en vano señores mañana continuamos vamos a continuar lo voy a reiniciar vamos a reiniciar el internet quiero que no se me preocupen por ahí no se me preocupen ustedes saben que que estas compañías el servicio que están brindando últimamente es extraordinariamente terrible verdad entonces como les decía mañana nos vamos a enfocar en una información de superate que tengo por ahí pero como este video fue específicamente para tratar el tema de los fondos de pensiones eh entonces decidí no no involucrar tantas informaciones juntas ¿me entiende? acá acá también en esta plataforma nosotros vamos a tener muchas intervenciones por acá con respecto a este tema eh es posible que en todos los videos desde ahora en adelante estemos hablando sobre este tema porque a través de esta plataforma usted puede incluso solicitar su pensión eh ver si usted califica verificar familiares o sea muchas cosas usted puede ver por acá vamos a ver ahora denme un momentico vamos a ver si ya podemos acceder vamos a ver vamos a ver vamos a ver que me dice ahora yo estaba dentro de la plataforma y cerré la la página verdad cosa más grande cosa enormemente grande señores eh pido muchísimas disculpas eh por esta situación bueno es posible que no sea ni siquiera la el internet porque el internet estamos entrando a otras páginas pero a la página principal ok yo se lo que voy a hacer vamos a entrar por otro enlace a ver si logramos entrar bueno señores pedimos muchísimas disculpas pero así son las cosas eh yo se que vamos a lograr vamos a lograr entrar vamos a hacerlo de otra manera por acá vamos a ver mmm creo que la plataforma es la que tiene problemas porque pueden entrar a otras a otros lugares en internet pero no puedo entrar a la página principal de el zipen ok vamos a ver si podemos entrar por acá yo estaba adentro y salí yo le mostré al principio que estaba adentro de la plataforma y salí mi gente cosa más grande verdad debía aprovechar bueno de todo modo de todo modo lo que vamos a hacer es eh lo que vamos a hacer es señores que mañana mañana entonces como vemos esta situación que se no me deja cargar la página es la página parece que la página de de zipen fp está teniendo problemas estoy intentando entrar por otros enlace pero no me permite no me permite y el internet está bueno es la plataforma que tiene inconveniente que tiene problemas es y yo estuve revisando ustedes vieron que yo le mostré la página al principio pero eh miren el internet está bien súper bien está el internet la bueno estas plataformas gubernamentales siempre hacen de la de ella vamos a ver si podemos entrar eh con otro navegador porque no quiero dejarlo para mañana se me quedan por ahí señores que no es verdad que esto se me va a comer a mí si no es la plataforma que tiene problemas que tiene problemas si no logro entrar ahora es porque la plataforma tiene problemas vamos a ver si logramos entrar con otro navegador porque no tenemos de otra lo importante es que le mostremos vamos a ver si entra ya está cargando ya está cargando mi gente eh yo de todo modo en caso de que no logre entrar le voy a dejar el enlace en la descripción pero mañana quiero que sepan que mañana está cargando en caso de que yo no logre entrar no es el internet la plataforma de la de de la superintendencia de pensiones tiene inconveniente al parecer no logro acceder a ella lo que vamos a hacer es que mañana en el video de mañana vamos a dar una continuación de este tema me están entendiendo como esto lo estamos haciendo en vivo comprende si no hubiese sido en vivo yo lo que hago es que edito pero y elimino esta parte bueno es posible que entremos vamos a ver vamos a ver lento pero vamos a entrar vamos a entrar vamos a ver yo creo yo creo vamos a ver déjenme mostrarles para que vean vamos a ver por acá bueno entramos señores gracias a dios entramos miren entramos gracias a dios esta es la plataforma entonces si pen usted va a a escribir si pen yo voy a de todo modo en el video de mañana yo voy a tratar este mismo tema va a lo de superate como es de costumbre y vamos a contestar mensajes en vivo por ahí porque como tuvimos un pequeño inconveniente miren miren esta parte cuando lleguemos a la página principal que se llama zip nosotros vamos a bajar acá abajo donde dice consulta consulta le damos click ahí y ahí nos vamos a consultar pero de todo modo yo le quiero mostrar esta parte de acá porque acá hay muchas cosas que son importantes miren aquí donde dice el estado de afiliado fallecido o sea persona persona afiliada usted la puede verificar que fueron fallecidas familiares suyos si me lo veían no lo dice me está entendiendo afiliado fallecido comprende verifique su familiar es fallecido ahí que allá hay unos cuartos entonces hay muchos detalles como por ejemplo la consulta que la vamos a hacer en breve aquí dice calcula tu pensión eso lo haremos en un próximo video reclamaciones de estado de cuenta también vamos a hacer eso más adelante y aquí en consulta de solicitud de pensión por discapacidad para los discapacitados señores comprende entonces todo eso lo vamos a hacer más adelante o no hoy y mañana en la mañana nos vamos a enfocar acá en consulta le damos a consulta y luego nos estaría saliendo señores está un poquito malo este internet pedimos muchísimas disculpas digo no es el internet el internet ya yo lo pedí y está bien es la plataforma como que tiene problemas no es el internet estamos esperando que cargue parece que está muy congestionada lo que pasa es que esta plataforma veo que es bien compleja ven acá tenemos acá tenemos la página donde nos vamos a consultar esta parte de aquí yo se la voy a poner directamente para que ustedes no cojan lucha quien quiera que lo haga desde google pero yo le voy a mostrar yo le voy a dejar esta parte de aquí directa en la descripción del video ahora bien mira aquí lo que dice introduzca su número de cédula sin guiones ok vamos a poner nuestro número de cédula sin guiones le damos a no solo un robot ya está cargando está cargando miren acá tiene que aparecer acá tiene que aparecer informaciones de esa persona con respecto a que pensión a que AFP pertenece principalmente tiene que aparecer por ahí entonces luego luego de que en un próximo video porque estaremos trabajando hoy mañana esta parte de aquí para que la gente aprenda y luego en un próximo video le estaremos enseñando la otra parte primero hay que saber a que AFP pertenece que por eso es la consulta la consulta le permite a usted saber porque hay mucha AFP no es usted quien elige a veces es usted pero la mayor mayormente son las compañías que lo contratan a usted quienes usan la AFP superintendencia superintendencia de pensiones señores estamos SIPEN SIPEN quiere decir superintendencia de pensiones está cargando estamos teniendo un pequeño inconveniente pedimos disculpas por eso pero lo importante es que usted sepa en caso de que usted no no pertenezca a ninguna ustedes saben muy bien que le va a salir por acá que usted no pertenece a ninguna es posible que le diga que usted no se encuentra en el sistema miren acá abajo miren lo que dice yo me verifique hace un rato y aquí dice no se encontraron datos del afiliado la realidad es la realidad es que es porque hay inconveniente con la conexión hay inconveniente con la conexión yo me revisé hace un ratico y si me salió toda la información entonces ya ustedes saben por lo menos ya ustedes saben cómo es que uno se consulta yo le estaré dejando en la descripción del video el enlace para que ustedes se consulten mañana entonces le estaremos mostrando lo mismo pero un poquito más rápido de esta parte y luego avanzamos más la información de supérate que lleguen así que ya ustedes saben chau se les quiere mucho y aunque